A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio Me gusta que siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo Será agresiva como catencelo y a veces mansa como lincoln suelo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Aunque me fachen de inocente, aunque hable mal de mi la gente A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres Si me gusta ser fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, me digan lo que me digan Voy a traer el pelo suelto, no, no me quedo calvo Voy a traer el pelo suelto, yo voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como soy